de la mañana, 7 con 32 minutos, una temperatura ambiente de 14 grados. Nos acompaña en esta primera entrega de Punto Noticias, por esta ocasión Orlando Pérez. Orlando, buenos días. ¿Qué tal, Isleña? Gracias Wilson por atender también esta necesidad informativa de la ciudadanía. Y claro, aquí en reemplazo de Washington Yepes, quien se encuentra con algún malestar y obviamente estaremos aquí dispuestos para acompañarles. Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos una interesante agenda de invitados que nos acompañará esta mañana para tratar los diversos temas que concitan la atención en todo el país. En primera instancia estará con nosotros la ministra de Educación, Montserrat Cramet. Con ella analizaremos lo que pasó ayer en la Asamblea, la negativa al proyecto de ley de crecimiento económico, también lo que incluye la proforma presupuestaria para el 2020 en materia de educación, entre otros temas relacionados con el ámbito educativo. Así estamos. Entonces empezaremos con la ministra de Educación, que ya se encuentra con nosotros, nos acompaña. Muchas gracias por compartir con nosotros en esta ocasión el deseo informativo de nuestra ciudadanía. Bienvenida, ministra. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días, Ecuador. De entrada, la pregunta que cabe para estos momentos y que el país además está atento es ¿qué opinan ustedes de lo ocurrido ayer en la Asamblea? ¿Qué implica para la gestión del gobierno, para el financiamiento del presupuesto y además para las necesidades que tiene en la parte administrativa del gobierno? Sí, gracias. Nos hubiera gustado y nos parece que obviamente todos los jóvenes, niños jóvenes y ecuatorianos que requieren de muchas oportunidades para emprender, para problemas de salud, para pagar sus estudios, etcétera, se merecían un espacio de reflexión, de análisis de parte de la Asamblea, para que puedan brindar propuestas y respuestas a estas necesidades y que puedan ofrecer realmente oportunidades a la población ecuatoriana. De todas maneras, el presidente de la República se pronunció ayer en la noche y como bien explicó, se mandará nuevamente un proyecto, un proyecto de ley en el cual se insista en abrir estas oportunidades a nuestros jóvenes becarios, por ejemplo, a los enfermos de diabetes, a los agricultores, a la eliminación del impuesto a la renta, del adelanto de impuesto a la renta. Es decir, que seguiremos trabajando, seguiremos trabajando por el Ecuador, por la educación, por la calidad de la educación y sobre todo para brindar oportunidades. Sin duda, ministra, buenos días. Les saluda Lissania Espinel. La negativa de la Asamblea a aprobar la Ley de Crecimiento Económico es un duro golpe para el gobierno. ¿Cómo lo asumen ustedes como gabinete? Así como le digo, con el deseo de continuar, de continuar trabajando por el Ecuador, trabajando por la educación, por la calidad. Obviamente necesitamos que la Asamblea, que es la que toma y aprueba las leyes y también el presupuesto, lo tome como una prioridad. Para el gobierno nacional, la educación es una prioridad, siempre se ha manifestado como tal. Ojalá la Asamblea también lo considere así. Y nuevamente, es indispensable por el bien del país que está pasando por situaciones muy difíciles, que todos, desde todas las instancias, nos unamos con mucha responsabilidad a ofrecer propuestas, respuestas basadas en consensos, por supuesto, pero es urgente encontrar propuestas y respuestas para no negar oportunidades a nuestros niños y jóvenes y a la población ecuatoriana. Pero no fue un error para el gobierno mandar en un solo paquete una cantidad de reformas, temas, fueron prácticamente 22 leyes que se afectaban, reformaban o se modificaban. Y eso, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, si era factible, si era positivo, no había que hacerlo por separado para que se tramite incluso en otra comisión o con otro tipo de atención de parte de los legisladores. Por supuesto que pueden haber procesos que se deben mejorar y se pueden mejorar, pero cabe aclarar que el gobierno siempre estuvo abierto al diálogo, siempre. Y siempre manifestó y expresó que cualquier cosa que sea necesaria modificar, lo haría con base en el diálogo y los acuerdos. Sin embargo, ese espacio no hubo, como tampoco hubo un espacio de análisis de la ley, simplemente se tomó una postura. Lo grave son las implicaciones para la población y el bienestar del país. Pero a ver, quiero solamente insistir en el tema, ¿por qué se afectan los estudiantes en este caso particular? El motivo era la remisión de deudas de los estudiantes que tenían deudas, digamos, insistimos con el tema becas. Si eso es así, ¿por qué se utiliza por la vía de la Asamblea? ¿No hay otras formas, no hay otros mecanismos? Bueno, en este momento eso que corresponde a educación superior iba conjuntamente con una cantidad de propuestas para agilitar y beneficiar el sistema de educación superior. De todas maneras, como manifestó también el presidente ayer, se mandará por separado. En el próximo proyecto de ley se mandará por separado lo que tiene que ver con las finanzas públicas y lo que tiene que ver con otros temas. Lo único es que estamos perdiendo tiempo. Pero más que eso, es que creo que todos tenemos que ponernos en una actitud de búsqueda de oportunidades y de propuestas y respuestas y no cerrarnos. Son momentos muy graves y decisivos para el país. Y esto no es una convocatoria solamente a la Asamblea, sino a todos los diferentes actores y sectores. No tenemos tiempo. Estamos en una situación muy difícil. Y creo que ahorita tenemos que pensar en Ecuador, en el país. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. En Punto Noticias conversamos con la ministra de Educación, Montserrat Cramen. Ministra, otro tema que está pendiente en la Asamblea es la aprobación de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del 2020. En lo que tiene que ver con educación, ¿a cuánto asiente ese presupuesto y cómo se va a repartir? Sí, nosotros tenemos en inversión 1.096.000.096 dólares para el presupuesto en inversión. Esos proyectos se van en infraestructura educativa, se van también, por supuesto, parte al pago de jubilados que continúa todo el proceso, aclarando que hasta el momento hemos pagado a más del 75% de los jubilados que han sido beneficiados en un tiempo récord, cosa que no había sucedido jamás antes, a pesar de que la deuda era heredada y sin dinero, pero sin embargo es una prioridad para nosotros los derechos laborales. Y también irá, por supuesto, a continuar con nuestros programas de inclusión y de equidad educativa. En esa lógica, el presupuesto, ¿qué prioriza el presupuesto de educación? ¿De qué manera los factores más importantes del desarrollo educativo del país están insertos en la lógica presupuestaria del ministerio? Sí, por otro lado, cabe aclarar que el un rubro es inversión, el otro rubro es gasto corriente. Ya, pero ¿en inversión qué? En inversión está la infraestructura, cuando hablamos de infraestructura es todo el programa de reaperturas de escuelas rurales, entre otras, porque como dijimos, este año esperamos finalizar, ya estamos a punto de acabar, pero ya están empezando la inauguración de aproximadamente 100 escuelas rurales, el próximo 900, el presidente anunció en su última cadena 500 mínimo, y tenemos también el apoyo del sector productivo, que afortunadamente hay una parte del sector productivo que está muy deseoso de colaborar y cooperar con la educación en el país. Aparte de eso, tenemos siempre la entrega de nuevas unidades educativas, por ejemplo, ahorita hay una que está lista en milagro ya para ser inaugurada con todas las condiciones óptimas, y tenemos la repotenciación de las otras y mantenimiento permanente de la infraestructura. Y tenemos, como les decíamos, programas, muchos programas que están en marcha. Tenemos, por ejemplo, y eso vamos a firmar en esta semana una carta de entendimiento con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos para empezar un programa de desarrollo del inglés a nivel nacional con toda la fuerza para que todos nuestros docentes puedan dominar mejor la lengua, el inglés, y que por ende nuestros estudiantes puedan adquirir el dominio del inglés, lo cual facilita sus estudios de educación superior en otras partes con beca, pero también, por supuesto, la inserción laboral con mejor calidad. Y como eso, algunos programas, como también el fortalecimiento de la educación técnica, vamos a, estamos a punto de mandar en el plan nacional de, el Acuerdo Nacional de Educación, el Plan Nacional de Educación Técnica, esto también en triangulación con el sector privado, con el fin de empezar a desarrollar con mucha más fuerza competencias en nuestros estudiantes para su siguiente inserción laboral, y empezamos un pilotaje junto con el Ministerio de Agricultura, bachilleratos técnicos autosostenibles agropecuarios. Una pregunta concreta sobre este tema, el Vicepresidente de la República, Otto Soner-Hosner, dijo que se auspiciará a algunos centros educativos por parte de entidades, personalidades o empresas que sean, digamos, acompañantes de esto, es decir, que se les va a hacer lo que se hace con los parques, entonces el municipio le da a una empresa un parque, le arregla el parque y con eso se evitan impuestos. ¿Esa es la lógica del gobierno? ¿Se ha programado eso? ¿Se ha planificado cuántas empresas, cuántas personalidades financieras estarían en esa lógica? ¿Y con cuántos centros educativos? Lo que estamos es en un momento que realmente es un momento muy fructífero y positivo de diálogos y de coordinación entre todos los actores y sectores que sí quieren colaborar con la calidad de educación del país, que están conscientes de la urgencia que estamos viviendo en realmente dar oportunidades a todos nuestros niños y jóvenes, y dentro de eso hay un fuerte sector productivo que están coordinando con nosotros de qué manera pueden apoyar. Son varias las formas y las figuras. Puede ser ayudándonos con los bachilleratos técnicos, puede ser ayudándonos con la infraestructura, puede ser ayudando a los chicos ofreciéndoles becas de estudios. Hay cantidad de figuras, pero lo más importante y lo más rescatable de esto es su conciencia social, su responsabilidad social de ayudar a que el Ecuador salga adelante y para eso necesitamos que todos nuestros niños y jóvenes tengan oportunidad de una educación de calidad. Ministro, usted dijo hace un momento que en el tema de inversión van a inaugurar y van a fortalecer el tema de las escuelas rurales. ¿Estas escuelas qué características van a tener? ¿Vamos a volver a las escuelitas donde un solo profesor daba clases a todo el mundo? ¿Cómo van a ser estas escuelas? Sí, cabe aclarar en qué consiste la reapertura de las escuelas. Es para que ningún niño del Ecuador que habite en el país se quede fuera de la posibilidad de acceder a la escuela. Lo que quiere decir que no se van a quitar los niños que ya están en las escuelas dado el reordenamiento escolar porque esos niños ya han podido llegar a la escuela. De lo que se trata es de dar la atención aproximadamente en esta primera fase a más de 20.000 niños que por el reordenamiento de las escuelas quedaron a más de media hora de distancia a pie. Quiere decir que son niños de educación inicial, son niños de los primeros años de educación básica y cuando hablamos de la reapertura no estamos hablando de la infraestructura de una o dos aulas. Estamos hablando de volver a generar un desarrollo comunitario. Puede ser que sea un docente, puede ser que sean dos o tres, depende del tamaño. Hay unas que son de 10 niños, hay otras que son de 40 niños. Depende de la necesidad de la comunidad. El punto está en darles la oferta educativa de calidad. El modelo pedagógico está listo y en eso cabe resaltar que en el país tenemos aproximadamente un 50% de escuelas rurales y todavía muchas bidocentes y pruridocentes, lo que quiere decir que nosotros trabajamos permanentemente en la calidad de la docencia de la pedagogía rural. Y además queremos que obviamente lleguemos con saneamiento de aguas, que lleguemos de lo posible también con sistemas de conectividad, de manera que la comunidad entera se involucra en la formación de sus hijos y también se involucra y tiene oportunidades de dinamización de su comunidad. Pero como usted dijo hace un momento, son momentos difíciles, son tiempos difíciles y lo que no tiene el gobierno es tiempo, porque prácticamente le queda, digamos, que un poquito más de un año. Ni recursos, porque a todos se les dice no. Pero ¿cómo lo van a resolver? Porque de una u otra manera lo que se siente, lo que se percibe es que en el mensaje, en el eslogan del gobierno, es la austeridad, la austeridad y la austeridad. O sea, algunos incluso ya señalan que se trata de un austericidio, porque con tanta austeridad prácticamente no podemos hacer absolutamente nada. Si esa es la lógica, si esa es la dinámica y si esa es la política, ¿cómo van a ser todo lo que acaba de mencionar? Está todo dentro del presupuesto, ahorita está en manos de la Asamblea. El presupuesto fue realizado con muchísima rigurosidad, para no usar la palabra austeridad, con mucha rigurosidad y responsabilidad. Pero creo que en eso ha sido prioridad siempre el gobierno, la educación, y debería ser de todo el país, igual que la salud y seguridad. Y cuando hablamos del gobierno y gobiernos, hablamos como que fuera un ente aislado del país. Yo creo que todos los ecuatorianos y el Ecuador debería estar conscientes que el gobierno, que sea en este caso el de presidente Lenín Moreno, que está trabajando con mucha responsabilidad, incluso cuando eso pueda bajar su supuesta popularidad, pero lo está haciendo por tratar de hacer lo correcto y responsable, él podría dejar todos estos problemas para el siguiente. Sin embargo, los está asumiendo para solucionar los problemas ya. En ese sentido, cuando hablamos del gobierno, tenemos que entender y concientizar que estamos hablando del país. Pero a ver, ministra, una de las cosas que usted menciona es el diálogo. La Conaya dice que desde el 11 de diciembre no se habló ya. Es decir, que se rompió el diálogo del 11 de diciembre del 2017, no del 18. Entonces, cuando se plantea el tema de las escuelas unidocentes, ¿con quién están dialogando? ¿Es con la Conaye, con las comunidades? ¿Con qué organizaciones de esos sectores está hablando? Bueno, todos presenciamos públicamente en cadena nacional la noble y sencilla y honesta y responsable actitud de nuestro presidente de la república. Todos lo presenciamos. Y presenciamos también que, como respuesta, solo recibió ataques y simplemente incumplimiento del diálogo. Eso lo presenciamos todos en cadena nacional. El gobierno procedió entonces, una vez que la Conaye se levantó de la mesa de diálogos y rompió la mediación, que la mediación solamente atacó, no hizo ningún tipo de diálogo. ¿Estamos hablando de diciembre del 17 o de ahora, octubre? No, no, en el momento estoy hablando de la mesa de mediación, de diálogo. Ya, ajá. Ya. Se levanta de la mesa, el gobierno procede entonces, obviamente, y pone condiciones. No diálogo, pone condiciones. No se cumple lo que se trató en la mesa. El gobierno procede a dialogar con el resto del país y tuvo más de 60 mesas de diálogos con todos los sectores y actores, pero más de 60 y todas fueron difundidas y comunicadas. En todas esas se plantearon propuestas, se llegaron a acuerdos y a consensos. Tenemos que recordar que, si bien la Conaye representa un sector muy importante del país, no es el país. Hay muchos más actores y sectores que tienen propuestas, afortunadamente, y de manera responsable. Entonces, cuando nosotros hablamos de la educación rural, nosotros nos acercamos a las diferentes comunidades, o las comunidades se acercan al ministerio. En este caso, recordemos que nosotros, en el Ministerio de Educación, tenemos dos jurisdicciones. La educación de cultural bilingüe. El secretario nuestro es Rómulo Antún, una persona muy, muy valiosa, y pertenece precisamente a la Conaye. Y tenemos la jurisdicción de la educación intercultural. Trabajamos conjuntamente ambas en cogestión. Entonces, por lo tanto, es uno de nuestros objetivos y grandes desafíos el darle calidad de educación a la educación intercultural bilingüe y a todas las nacionalidades y pueblos del país. Y lo hacemos conjuntamente con esa jurisdicción. Ministra, hace unos días se supo de la separación de un docente de una escuela de Quevedo por un presunto caso de abuso sexual o de acoso sexual contra una de sus alumnas. ¿Cómo está esta situación a nivel del sistema educativo público? ¿Se ha logrado controlar este tipo de problemas que hemos visto en los últimos años? Sí. En ese caso, bueno, todo se mezcla siempre lastimosamente con los intereses políticos. En ese caso se hizo viral por una denuncia de Dalo Bucaram y afortunadamente nosotros ya teníamos la información y la denuncia por parte de la escuela. El docente fue separado de manera inmediata antes que Dalo Bucaram haga todo un escándalo de esto. Ya estaba separado el docente y ya el caso estaba en fiscalía. Así es como procedemos nosotros. Cero tolerancia cuando suceda. ¿Se han registrado nuevos casos en el sistema público? En este momento no, pero obviamente tenemos 170 mil docentes y por lo tanto estamos muy pendientes permanentemente. Y apenas nos llega la menor información específica o denuncia tenemos cero tolerancia al respecto. Ministra, en otro tema está ya en marcha el programa Quiero Ser Maestro número 6. ¿Cómo está desarrollándose el mismo? Bueno, en realidad hasta el momento ya desarrollamos, ya finalizamos el Quiero Ser Maestro 6. También finalizamos la fase de Ser Maestro que es la evaluación para que puedan aplicar a la recategorización. y ahorita lo que estamos iniciando es el Quiero Ser Maestro del 1 al 5. El Quiero Ser Maestro del 1 al 5 es para aquellos docentes que de manera, haciendo un mea culpa en nombre del Ministerio de Educación, no de nuestra gestión. Ellos perdieron la elegibilidad aproximadamente por el 2015, 2016, perdieron la elegibilidad. La elegibilidad dura dos años. Cuando en dos años no se ha procedido a reactivarla o a un nombramiento se la pierde y la normativa establece que tienen que volver a ser evaluados y volver a pasar por el proceso. Estamos haciendo un proceso mucho más compacto, pero escuchando a su clamor que tienen todo el derecho, estamos reiniciando el proceso para que recuperen esa elegibilidad. Y los siguientes nombramientos y la asignación de partidas, tanto a Quiero Ser Maestro 6 como del 1 al 5, empezará en febrero del 2020, que tenemos aproximadamente 15.700 partidas para entregar. Para cerrar entonces, Ministra, un tema puntual, sé que no fue de su decisión, sino de anteriores ministros de Educación. La decisión fue no terminar aquellas obras de orden educativo que había empezado el gobierno anterior, en algunos casos porque los consideraban elefantes blancos, otras porque no estaban bien presupuestadas o porque tenían fallas. Esas obras quedan paralizadas, no hay modo de arreglar, de continuar, de terminar y concluir. Algunas que son incluso demandas de la ciudadanía en poblaciones concretas. Les hablo, por ejemplo, al sur de Quito, estaba en Guayaquil mismo y en algunas provincias como, por ejemplo, Manaví, que dicen que porque Manaví no se ha pronunciado a favor del gobierno, entonces le castigan no terminando las obras. Sí, lastimosamente todo se hace siempre de manera politizada cuando hacen las denuncias y eso es triste porque deberíamos hacerlo con base a argumentos, a fundamentos, por el bien del país y de la ciudadanía. Nosotros tenemos en cronograma una cantidad de obras que estamos trabajando incluso con crédito externo de una manera muy apretada el cronograma porque de lo contrario perdemos el aporte. Pongo de ejemplo el Banco Mundial, pongo de ejemplo la CAF, la FD. Pero son obras del gobierno anterior que dejó por terminar. El problema está en que nosotros construimos también a veces a través de las zonas, los distritos de manera desconcentrada y a través también con SECOP. En esta cadena de gestión con el ánimo de que cobrar cierta autonomía, en esta cadena de gestión muchas cosas a veces se complican. Lo que estamos es precisamente afinando todos los mecanismos para que todo eso se vaya concluyendo y de manera rápida. Y como les digo, por ejemplo, en este instante tenemos una obra en Milagro, tenemos otra en San Borondón, tenemos otras en La Sierra. Nosotros continuamos con nuestro cronograma, incluso porque estamos trabajando con crédito externo y ellos son también fiscalizadores de todo lo que pueda suceder. Y en ese sentido seguimos adelante. Pero, y en todo el país, eso es lo que quiero explicar y que me da un poco de pena que a través de las redes, a través de las declaraciones, con fines políticos, se genere incertidumbre, se genere temor en el gremio docente, en el campo de la educación, que lo que más necesita es apoyo, un norte claro, motivación para seguir adelante por el bien de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y sin duda uno de estos, el resultado de estas obras del gobierno anterior, digamos, en el sentido de educación, es las universidades. Y hace poco hubo una primera graduación de la Universidad Nacional de Educación que fue promovida por el gobierno anterior. Excelentemente, excelente. Nosotros hemos apoyado permanentemente porque la UNAE fue creada precisamente para formar perfiles necesarios para el Sistema Nacional de Educación. Asistimos a la promoción, la primera promoción de la UNAE, y en la cual yo tuve el privilegio de participar muy activamente en la generación de este proyecto. Y hemos apoyado, por supuesto, de manera permanente hasta el día de hoy y lo seguiremos haciendo nuevamente porque es un apoyo para el Sistema Nacional de Educación. Y tenemos muchas expectativas de estos jóvenes que se integrarán al sistema. Muchísimas gracias. Una más, para finalizar, ministra, el programa CERVACHIER, ¿cómo está? El programa CERVACHIER también, el presidente se pronunció en la cadena nacional, es una de las medidas que, como bien dijo él, se está buscando flexibilizarlo, dinamizarlo, mejorarlo. Él anunciará todas las medidas al respecto. ¿Se va a modificar? Pero lo que se busca, sí, por supuesto, lo que se busca es inclusión, equidad, y que nuestros estudiantes y nuestros jóvenes, nuevamente, que esa es la gran lucha y prioridad. ¿Se va a modificar o se va a eliminar? No, no se va a eliminar. Se va a modificar porque lo importante es mantener la calidad, pero al mismo tiempo abrir la inclusión y la equidad para que todos tengan oportunidad de continuar. Y en eso es la prioridad del presidente. Muchísimas gracias, ministra. Y le agradecemos porque, además, quisiéramos que así como usted viene, vengan otros ministros que parece que se niegan a venir acá. Así que si usted tiene la oportunidad de hablar con el presidente y con los otros ministros, dígale que venga, que conversen, que no hay problema. En todo caso, cuando ustedes digan, yo feliz con tal de que demos información clara y transparente y no se te jiverse a través de otras personas que sí vienen, pero hacen declaraciones terribles. Por eso, muy amable. Y confunden. Muchas gracias, ministra.